Un firme y prolongado apretón de manos estableció el tono de la reunión entre el mandatario estadounidense y su homólogo cubano en el Palacio de la Revolución, la tercera desde que se anunció el deshielo entre los dos países, pero la primera en Cuba. Nuestro creciente compromiso con Cuba está guiado por una meta, avanzar en el interés mutuo de nuestros países, incluyendo el mejoramiento de la vida de nuestros pueblos, tanto el cubano como el estadounidense. Por eso estoy aquí. Al concluir el encuentro, los presidentes Barack Obama y Raúl Castro indicaron que abordaron temas tan sensibles como el de los derechos humanos. Le dejé claro que Estados Unidos continuará hablando en nombre de la democracia, incluido el derecho del pueblo cubano a decidir su propio futuro, los derechos humanos universales como la libertad de expresión, de reunión y de religión. Existen profundas diferencias entre nuestros países que no van a desaparecer. Castro también señaló que le pidió a su par estadounidense la devolución de la Bahía de Guantánamo y el levantamiento del embargo económico. Esto es esencial porque el bloqueo continúa en vigor y tiene componentes disuasivos y efectos intimidatorios de alcance extraterritorial. Antes del encuentro con Raúl Castro, el presidente Obama rindió homenaje a la estatua de José Martí en la Plaza de la Revolución, donde por primera vez desde 1959 las fuerzas militares cubanas entonaron el himno estadounidense. Dentro del memorial, el mandatario firmó el libro de visitantes y dejó un mensaje de elogio hacia el pueblo cubano por su lucha por la libertad. Angélica Herrera, Voz de América.